queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, la Iglesia conmemora la fiesta de San Eusebio de Bersegi, un obispo y confesor que vivió durante el siglo IV. Su vida y legado nos ofrecen un profundo ejemplo de fe, perseverancia y dedicación a la verdad del Evangelio. Al reflexionar sobre su historia, estamos invitados a inspirarnos en su inquebrantable compromiso con Cristo y su valiente defensa de la fe. San Eusebio nació en Cerdeña alrededor del año 283. Más tarde se trasladó a Roma, donde fue ordenado sacerdote. En el año 340 fue nombrado primer obispo de Bersegi, una diócesis en el norte de Italia. Eusebio era conocido por su profunda espiritualidad, cuidado pastoral y dedicación al bienestar de su rebaño. Estableció una comunidad de clérigos que vivían en común, similar a una comunidad monástica, que se convirtió en un modelo para otras diócesis. Durante la época de Eusebio, la Iglesia enfrentaba desafíos significativos, particularmente la herejía ariana, que negaba la divinidad de Cristo. Eusebio fue un firme defensor del credo de Nicea, que afirmaba la verdadera divinidad y humanidad de Jesucristo. Su compromiso con la ortodoxia lo llevó a entrar en conflicto con figuras poderosas que apoyaban el arianismo. En el año 355, Eusebio fue convocado a un sínodo en Milán, donde se negó a condenar a San Atanasio, otro defensor de la fe nicena. Como resultado, Eusebio fue exiliado a Citópolis en Palestina y más tarde a Capadocia y Tebaida. A pesar de las duras condiciones de su exilio, Eusebio permaneció firme en su fe y continuó alentando y apoyando a sus compañeros cristianos a través de sus cartas y oraciones. Después de la muerte del emperador Constancio II, Eusebio fue permitido regresar a su diócesis en Bersegi. Continuó trabajando incansablemente por la unidad y la ortodoxia de la Iglesia hasta su muerte alrededor del año 371. Su legado como defensor de la fe y modelo de ministerio episcopal ha perdurado a través de los siglos. La vida de San Eusebio nos ofrece varias lecciones importantes. El inquebrantable compromiso de Eusebio con la verdad, incluso frente al exilio y la persecución, nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar los desafíos que podamos encontrar. El establecimiento de una comunidad de clérigos que vivían en común por parte de Eusebio destaca el valor de fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo dentro de la Iglesia. A lo largo de sus pruebas, Eusebio permaneció dedicado a la oración y la correspondencia, ofreciendo aliento y apoyo a sus compañeros cristianos. Su ejemplo nos recuerda el poder de la oración y la importancia de mantenernos conectados con nuestra comunidad de fe. Al celebrar la fiesta de San Eusebio de Bersegi, pidamos su intercesión y esforcémonos por emular su coraje, dedicación y perseverancia en nuestras propias vidas. Que permanezcamos firmes en nuestro compromiso con Cristo y su Iglesia, y que siempre busquemos apoyar y alentar a los demás en nuestro camino de fe. San Eusebio de Bersegi, ruega por nosotros. Amén.